Al fin ya tengo mi ritmo sabroso pa'l bailador Pongan todos atención, oigan bien lo que les digo Mi orquesta tocando fuerte, aquí ha llegado ya Tremenda velocidad, para el que es bien exigente Yo traigo un ritmo candente, para el que quiere bailar Y para el que va a escuchar, una rumba bien caliente Por eso escuchen mi gente, es la pura realidad Ya llegó Jesús Pagán, para alegrar el ambiente Ya llegó Jesús Pagán, para alegrar el ambiente Ritmo sabroso, para el bailador Así me encanta, porque soy exigente Porque yo soy un tipo exigente, aquí vengo a comprobar Que con mi ritmo sabroso, todo el mundo puede guarachar Ritmo sabroso, para el bailador Así me encanta, porque soy exigente Ritmo sabroso, para el bailador Para el bailador, así me encanta Porque soy exigente Ritmo sabroso, para el bailador Ritmo sabroso, para el bailador Ritmo sabroso, para el bailador Así me encanta, porque soy exigente Yo no me muero sin comprobar que a ti, que mi ritmo tiene sabor Ritmo sabroso, para el bailador Bailando al compás de la clave Y préstale tu atención, cámara Ritmo sabroso, para el bailador Así me encanta, porque soy exigente Jesús Pagan, Jesús Pagan, Jesús Pagan, ese es mi nombre Y aquí les vengo a cantar Y espero que a todos les guste mi propuesta musical Que es de verdad Ritmo sabroso, para el bailador Así me encanta, porque soy exigente No tengo duda que mi ritmo a todos pone a gozar El bailador está de fiesta, todos quieren guarachar, cámara Yo quiero que lo bailen bien sabroso Dale, vara, go final Bien sabroso Yo quiero que lo bailes bien sabroso Bien sabroso Yo quiero que lo bailes bien sabroso Yo quiero que lo bailes bien sabroso Si tú lo bailas yo me lo gozo Yo quiero que lo bailes bien sabroso Este es mi ritmo sabroso Yo quiero que lo bailes bien 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 sabroso Gracias.